...de la U, que están nuestros jugadores de gran continuidad en el juego, pero que ya dentro del área es fatal para la adversa. Señora, si se creen que lo hizo el burrito. Se avivaron, se avivó, se avivó la rosa. Tiro libre para la U. Está muy mal el árbitro para ver si hago falta o no, eh. Tantó y puso el cuerpo, porque... Cobró mancha.